Argentina, este conductor que iba a toda velocidad a bordo de esta camioneta no solo pierde el control, se estrella contra este bazar, quedó cuesta arriba este carro y va con todo. La velocidad que llevaba hizo que prácticamente la unidad salga volando, se despiste y termine empotrada en este local. Por suerte, la dueña y los clientes se encontraban al fondo de la tienda y se libraron de la muerte. Pero quien no se va a librar es el conductor de reparar los daños de este local.